Diga usted buen día Diga usted buen día Diga usted buen día Diga usted que la pronunciación es más sin embargo Porque no tiene ese La pronunciación normal Entonces uno lo puede interpretar Y se entiende cuando le dicen Cuando yo vivía con fulano En esta casa se dormía menos y se gozaba más Más sin embargo Ahora lo que quiera Un señor tosiendo Barricón Lo peor es cuando con el S le fue mejor Mira Te lo recuerda la vida entera Más sin embargo Suerte que yo fui feliz Ay yo recuerdo acopiado En días como estos Por eso que hay que vivir Dice Ay son los que no se llevan Yo me voy a llevar eso Pero no estoy recibiendo más nada Yo me he dedicado a mis hijos Lo mío es ya lo que me quedé Bueno Otra palabra que se utiliza Se utiliza regularmente en la cotidianidad Es Te pasaste de contento Te pasaste de contento Y él tiene que coger un cojín para taparse No Usted me dijiste Ponte cómodo Pero tú tengo una posición incómoda Sí, sí Relájate El tipo de escondiéndose Usted tiene ahí la frase Contima Contima Usted la tiene No, pero Se otra Contima Realmente significa eso Con todo y más Ajá Bueno Contima El dominicano vago Contima Contimato Es que es muy larga Con todo y más Además pierde fuerza Contima No se expresa Imagínate que sea tan larga Arregoso que uno se equivoque No, es que contima Arregoso Arregoso Arriesgo de Arregoso Arregoso que uno se equivoque Otra de las expresiones Que usted puede conseguir en el burgo Es decir En la parte Más Menos poseída Que tiene menos dinero ¿Verdad? Nada está bien Tiene que entregarlo Lo que es eso Y en el barrio Cuando tú compras algo robado Que van a quitarte tu licuadora Y tú pregunta Y tú pregunta Y pelele Muchachos Pelele Se fue para la hora Tiene que entregarle a la policía Porque el pueblo Tú sabías que eso no era legal Lo que uno nunca cree Que lo va a agarrar Por allá había uno Que decía Tongo Tongo llevó un tanque En mi casa Tongo llevó un tanque Llevo un tanque Tongo Y entonces La señora fue y dijo Por esa marquita Los reconozco Me quedaron las ropas malos Que estaba cosiendo Porque no es fácil Mira Los tanques barrios Siempre tiene sus Sus lunares Colorosito Colorosito Recuerda Por allá por el interior A Badén ¿Qué pasó? Badén ¿Y qué Badén? Badén Para hablar contigo Le fallaba Las dos primeras ¿Cómo hace? Manolo Arrancando Había con el ya Para gocear Para gocear con el reto Manolo Encajaba Entonces Le pusimos Badén Porque Le rebalaba La quijada Dos besos Primero A Badén Mire Otra palabra Que se utiliza Solamente En República Dominicana Y tiene su contenido Y tiene su estructura Orgánica Que le permite expresarse Es Para que sea Con un enemigo Oye Que conformidad Posiblemente Un primo tuyo Va a disfrutar De su casa Que usted construyó Y usted lo va a ver En las redes Con los pies subidos Río De una mecedora suya A la que tú No te podías sentar Porque eso es lo que La cuerda Que lo tuyo Se acomode Sí Porque Mira los rellandados A veces No es que se busque otro Es que le permita Cosa Que a tiro Te permitía Bueno tú Pongo un hombre Se está Uno mueble Sin camisa ¿Cuál es más? Que esa señora Dejase sentar En la punta de adelante Para que todo Te pegara No te peces En camisa Y le quitan La fatale le quitan Los plásticos Porque los plásticos Otra de las expresiones Conocidas en el vulgo Es tumbaron A un general Sí Bueno Lo veremos Viendo Gobernadora de la Vega Sí Tumbaron un general Tumbaron un general Lo veremos Dando viaje A Proconsumidor Con unos papeles En un Ford Que no garantizan Absolutamente nada Usted va a ir Yo lo pagué Mire Él me dijo Que yo era De los Rosales Y que ya Estaban pagando Gerencia Y me dijo Deposita 200 Ariel Va a tener que Explicar Porque Ariel Dijo aquí Que Abinadella Había prometido Y ahora La Procuraduría Dice Al que lo estafaron Que pase No están diciendo Al que es Rosario Que puede ser Busca su herencia No, no No nada Tiene que ver Con los Rosarios Nada más el Rosario Que que pase Ese de matar A un general Es porque el tipo También es picante El que le dio Su manaje Sí Exacto Regularmente tiene Es un león El tipo Como el lucerario Este que se llevó No Claro Va a preso Que se prepare No va a presionar Otra de las expresiones Sueña A presionar Con tima Aquí No cae A presionar Va a presionar Un infeliz aquí No cae un infeliz Con tima Con tima Un morocón Un morocón Ese camaján Otra de las expresiones Yo se lo dejé a Dios Una cuenta incobrable Eso es decir Tío Mirando para abajo No ya yo se lo dejé Pero regularmente No prende de veras Porque es el muerto Está desandando Regularmente La expresión Yo se lo dejé a Dios Va acompañada De un chupi Y un Para no desgraciarme Se lo dejé a Dios Que en realidad Uno pierde más Porque el que no tiene alma Se busque en el cuerpo ¿Qué fue lo que tú dijiste? Pero tú nunca has tenido ¿Qué tú te buscas Si tú nunca has tenido Tú no tienes ni correo Espérate ¿Qué fue lo que tú dijiste? Repite eso Repite eso Sí Mire y por último Ya porque tengo Unas clases virtuales Sabía que estamos dando Clases virtuales Claro No tengo computadora Pero la voy a dar virtual Por fe Por fe Vamos a ir donde un amigo Mire entonces la palabra Es una sección Básicamente Son dos Dice Oh oh No es oh oh No 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 Son diferentes Oh oh Y hay mi hijo Es una sorpresa Hay mi hijo Porque hay una Que con interrogantes Oh oh Uno viene acompañado De uno Y hay otra Que queda muy abierta Oh 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 Muchachos Y porque por lo regular Cuando tú dices Oh oh Vino un tipo Y se paró del drink Y la llamó Y ella se montó Y él salió En una goma Una uñita Que se había bajado Once cervezas contigo Y el otro Oh oh Que ya le explicó El primero Entonces vamos a explicar El segundo Que es oh oh Regularmente usted ya Está en el suelo Y agarrándose la cara El lado de acá Oh oh La cara a marcar Oh pues me diste Ah pues el problema Que tú quieres Él con un pato en la mano Dale un tiempo A los pies Un único esperanza Que a mí Un rubio le dieron Y él le dijo al tipo ¿Con qué intención Tú me diste? Oh no Oh Y lo pregunta Explícame ¿Con qué intención Tú me diste? Es que no le quedó claro Yo quería tener clara La intención Muchas gracias